Cuando acá está Zúñiga, va a caer el cinto al área, pide en falta el contra de Vargas, un cabezazo. La tensión malo, malo rechazo de Rodríguez, otra vez Baeza, el cabezazo. Gol. Se viene de un contra de Vargas desde afuera, porque no para darle esa pelota me gusta. Tocini, colazo. Gol. Gol. En la marca Águila, quedando en el camino del centro, la cabeza apurando, estaba. Oportunidad para gritar gol, se perfila Matías Vira, la derecha de Vira. Vira finalmente es Dávila, quien levanta el centro, puntos penales arriba, Ramiro González. Gol. Que bien, Mollita, que linda para Caballero, de primera viene dentro, los cantos. Barbieri, dejó pasar Barbieri, va a enfrentar nuevamente a Carvazal. Viene Mariano otra vez, se acomoda, prepara el disparo de derecha. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol